Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Yo nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidaré por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Seré para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero